Juegos tan consagrados como Waterland, Dragon Ball FighterZ, Walking Dead o más de nicho como el aclamado juego Wind Walker de la saga Zelda, han usado shaders cartoon denominados Cell Shading. Hoy en Twitch os enseño a diseñar en un real este tipo de materiales tan efectivos. Síguenos o suscríbete para seguir el nuevo curso los lunes, miércoles y sábado en Road to Environment Artists. ¡Nos vemos! ¡Gracias!